Vuelvo de nuevo a Es Libre 2021 para hablarte un poco sobre el taller que impartí el viernes día 25 creo que fue, por la tarde, acerca del desarrollo de aplicaciones nativas en GeneoLinux utilizando Javascript y GTK Plus. La cuestión es que quería durante ese taller hacer algo completamente distinto. Ya había hecho una aplicación tradicional, no recuerdo exactamente si era de gestión de usuarios o una cosa así, y en este caso quería traer algo completamente distinto, algo nuevo, algo que involucrara a otras herramientas, a otros widgets de los que están en la caja de herramientas y de widgets disponibles en GTK Plus. Y así se me ocurrió hacer una aplicación de un tablero de efectos que puedes utilizar ya sea en tus podcasts, en tus audios, en tus vídeos o donde tú quieras. Un tablero de efectos relativamente sencillo que te permitiera añadir, quitar, modificar o hacer lo que tú quieras con todos los efectos que tengas al alcance de tus manos, y vaya, no solamente conseguir esa aplicación, sino contar un poco cómo estaba implementada la aplicación. Hacer un poco uso de todas las herramientas, de todas las posibilidades que pone o que están al alcance de tus manos utilizando todas las posibilidades que te ofrece GTK Plus, y en este caso, sobre todo, por el tema de Javascript. Y es que, la verdad es que esto de unir Javascript y el entorno de escritorio ha sido algo que me ha llamado mucho la atención y precisamente por eso quería hacer un taller. Porque actualmente hay bastantes desarrolladores, muchos desarrolladores, que están utilizando Javascript. Y sin embargo, pues, no termino de entender por qué no se vienen ajeno Linux. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 295, un podcast sobre Linux y open source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy-in-person, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un WebS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, como te decía un poco en la introducción del podcast, el objetivo del taller que impartí en el Es Libre 2021, el viernes día 25, era pues un poco acercar el desarrollo de aplicaciones nativas implementadas con Javascript y GTK Plus a todo el mundo. Yo cuando conocí, cuando descubrí que por parte de Genome estaban o habían introducido todo el desarrollo de aplicaciones con Javascript, me llamó mucho la atención. Inicialmente, vaya, inicialmente, pues, no terminaba de entenderlo. Hoy en día me parece el movimiento más lógico, claro, preciso y contundente que se puede hacer. Como te decía en la introducción del podcast, lo cierto es que durante todos estos años, pues, el crecimiento del uso de un lenguaje como puede ser Javascript, pues, se ha implantado de manera, pues, abrumadora. Probablemente sea uno de los lenguajes más utilizados. Teniendo en cuenta que, entre otras cosas, está Wordpress. Wordpress, me refiero, está Wordpress para el tema del desarrollo de páginas web y dentro de Wordpress, una parte importante, pues, son todo el tema de bloques que actualmente están desarrollados con Javascript y, en concreto, con React. Entonces, claro, yo en toda esta situación, en toda esta amalgama de circunstancias, pues, pensaba que cualquier desarrollador, que utilizara Javascript, pues, le vendría fantástico poder hacer pequeñas herramientas o grandes herramientas o simplemente aplicaciones directamente en el entorno de escritorio de género Linux. Vaya, en cualquiera de los entornos de escritorio, ya sea Genome, Genome, ya sea KDPlasma, a mí en particular, como bien sabes, mi escritorio, por defecto, es Genome, el Genome Shell. Pero, bueno, aquí ya cada uno es cada uno. La cuestión es que, una vez conoces un poco el entorno de desarrollo de Genome, de GTK+, el entorno de, vaya, conoces Javascript, unir ambas cosas y empezar a crear tus propias aplicaciones, pues, es coser y cantar. Como te decía, esto era un poco el objetivo del taller y, para preparar el taller, pues, se me ocurrió la idea, o más o menos brillante, ya veremos en qué queda la cosa, se me ocurrió la idea de hacer una aplicación, un tablero de efectos, donde se vieran las posibilidades de, pues, crear un pequeño botón, que tuviera un icono, que al pulsar ese botón se reproduzca un sonido y que ese sonido lo puedas grabar. La verdad es que la aplicación ha quedado relativamente bien, hay pequeños detalles que pulir, todavía no la tengo empaquetada, pero todo andará. Quiero decir que, pues, probablemente a finales de este mes de julio estará disponible, pues, para que cualquiera que la quiera utilizar la pueda utilizar, la pueda descargar, a través de los repositorios de Launchpad, de la mano de Ubuntu, pues, la pueda instalar y pueda hacer uso de ella, pues, como te digo, ya sea para el podcast, para un audio, para las reproducciones de vídeo, para grabar, bueno, para grabar lo que quiera grabar. Pero por ahora tengo algunas piezas o algunas cosas que no he terminado de hacer. La cuestión es que sí que quise, para ese taller, utilizarlo todo. Entre esas piezas que tenía, aparte de mostrar cómo se hacía un botón, cómo podías utilizar un comando externo, en este caso para reproducir el audio, o simplemente cómo podías añadir botones de forma dinámica o quitarlas, otra de las piezas que me llamó mucho la atención y que, evidentemente, traje al taller consecuencia del tutorial sobre desarrollo de aplicaciones nativas en JavaScript era la posibilidad de interactuar con una base de datos. Vaya, tan interactuar que en esta herramienta, en este tablero de efectos, lo que hace es, básicamente, crear una base de datos. Una base de datos, en este caso, un SQLite muy sencillito, que lo que hace es guardar los efectos. Probablemente, exageré un poco, quiero decir que probablemente con un archivo JSON hubiera sido más que suficiente para guardar esos efectos, para guardar dónde se encuentra el archivo, dónde se encuentra la imagen, dónde se encuentra el sonido que va a reproducirse cuando pulses el botón, hubiera sido más que suficiente. Sin embargo, quería hacer esa unión, quería darle un punto más para que se viera lo sencillo que es, incluso, desde JavaScript, relacionarse con bases de datos directamente. Todo esto, la verdad es que es realmente impactante y implementar una aplicación realmente lleva muy poco tiempo. Lleva muy poco tiempo y, por supuesto, empaquetarla. Esto es una de las dudas que surgió, precisamente, en la ronda de preguntas y respuestas. Si se podía empaquetar este tipo de aplicaciones. Al final, estamos hablando de que lo que vamos a repartir no son más que archivos en texto plano porque lo que estamos creando es archivos de JavaScript que es texto plano porque, al final, JavaScript es un lenguaje interpretado. Y esta es una de las grandes ventajas, que hacer cualquier modificación va a ser realmente sencillo y, sobre todo, que todo lo puedes tener controlado bajo el dominio y el auspicio del magnífico control de versiones que es Git. Dicho esto, pues, mientras estuve haciendo la aplicación, mientras estuve desarrollando el tablero de efectos, todo fue la mar de bien. Luego lo estuve utilizando, incluso, en una... a ver cómo se llama, en OBS Studio, pues, para sacarle un poco de provecho, para ver cómo quedaba, para ver que, efectivamente, se podían grabar todos los efectos que había creado. Bueno, que había creado, vaya, básicamente, que había descargado de internet. Lo que hice fue, desde SoundFs, creo que es la página, descargué todos los sonidos que quería, pues, los típicos sonidos de un disparo, de un grito, de unas risas, de unos aplausos, esos típicos sonidos o esos típicos efectos que se utilizan de forma enlatada en cualquier podcast o en cualquier audio, vaya, para darle un tono más distendido, bueno, pues, eso lo utilicé en OBS Studio y la verdad es que funcionaba muy bien. ¿Pero qué pasó? Pues, que me llevé la desagradable sorpresa, bueno, ¿qué pasó? No, para el congreso todo fue fantástico, pero, recientemente, después del congreso, después de descansar un día y tomármelo de asueto para reponerme del esfuerzo tanto de la charla como del taller, pues, digo, wey, ahora ha llegado el momento, ha llegado el increíble momento de aprovecharlo también en Audacity, ha llegado el momento de utilizarlo, pues, simplemente para la producción de los podcasts. Lo cierto es que, hasta el momento, si te has dado cuenta, lo único que hago en los podcasts es poner una entradilla de música, poner la pista final y luego el efecto de las teclas y no hago nada más. Sin embargo, pues, siempre me ha llamado la atención otros podcasts donde, además, introducen, pues, esos efectos especiales. Esta fue una de las razones que me llevó, precisamente, a crear el tablero de efectos para, pues, aparte de utilizarlo en el taller como demostración de lo sencillo que es hacer la aplicación, también poder utilizarlo en los podcasts. Porque lo que siempre he tenido claro es que el podcast no tengo, o no quiero invertir más tiempo en la postproducción, en la, en el, ¿cómo te digo? En el modificar el podcast. Lo que quiero es que salga algo lo más fluido posible, lo más claro posible y que no me lleve más trabajo del justo necesario. Es decir, el justo necesario que normalmente es prepararme el podcast, que ya es bastante. En este sentido, pues, un tablero de efectos me vendría perfectamente. ¿Qué es lo que me he encontrado? Pues, lo que me he encontrado cuando he ido a utilizar ese tablero de efectos con Audacity es que, pues, no había manera de grabarlo. No había manera de grabarlo o no había manera de utilizarlo porque no había tenido en cuenta pulse audio. La cuestión es que, al final, he encontrado una manera de poder grabar tanto el sonido que se está reproduciendo en, ¿cómo se llama? El sonido que se está reproduciendo en mi sistema como grabar el micro, grabar las dos cosas de forma simultánea en Audacity. Probablemente no sea la mejor manera, probablemente no sea la manera más adecuada, pero, bueno, funciona y la verdad es que el resultado no está mal. En este primer episodio del podcast, digo, en este primer episodio post es libre, la verdad es que no lo he utilizado todavía. Estoy madurando cómo hacerlo de una manera relativamente sencilla y que se pueda utilizar, es decir, que se pueda poner en marcha y detener a voluntad, pero todavía no lo ha entendido, no lo he utilizado. Y es que lo que se puede hacer es hacer un loopback, de manera que lo que se graba vuelve a entrar de nuevo a Audacity, bueno, lo que se reproduce vuelve a entrar de nuevo a Audacity y por ahí, a través de esa manera, o sea, a través de la monitorización, sí que puedes empezar a grabar. Ya te digo que esto, pues, ha sido una manera bastante, digamos, extraña de hacerlo porque me llama la atención que en otras soluciones como puede ser OBS Studio está completamente integrado. No termino de entender por qué a Audacity tienes que recurrir a Pulse Audio simplemente para indicar qué es lo que quieres grabar. Si quieres grabar el sistema operativo, o sea, quiero decir, los sonidos del sistema o si quieres grabar lo que viene del micro. Y si quieres combinar ambos tienes que crear este loopback que, bueno, a mí me parece un poco artificioso. Tampoco lo he probado en OBS Studio. En OBS Studio no lo he probado. No he probado a ver cómo funciona y sí que me gustaría probarlo. Y lo que no quiero es meterme, por supuesto, con Jack. No quiero entrar al mundo de Jack porque me parece algo, pues, realmente complejo. No sé. No quiero empezar a toquetear cosas que al final me llevan a que tarde o temprano termine por no poder grabar un episodio del podcast. Así que, en esas andaduras me encuentro metido. Quiero decir, ya tengo resuelto el tema del tablero de efectos. La verdad es que ha quedado muy funcional. Creo que podrás encontrar en las notas del podcast alguna captura de pantalla de cómo queda el tablero de efectos. De la misma manera, he encontrado cómo meter los efectos directamente en Audacity y me quedaría, pues, como te digo, combinar ambas operaciones, combinar ambas, tanto la herramienta como lo del loopback en una sola pieza para que fuera un poco más sencillo de utilizar. Pero vamos, dame un poquito de tiempo que no te preocupes que en las próximas semanas, como te digo, seguro que a finales del mes de julio, esto del tablero de efectos está completamente resuelto. Dicho esto, te podrías pensar o te podrías plantear que vaya, que es un follón esto de grabar en grabar una pista o grabar un vídeo en Geneulinus. Que grabar un vídeo en Ubuntu pues es un follón que te vas a, vaya, hacer esta combinación de los sonidos por un lado del micrófono por el otro es realmente complejo. Lo cierto es que yo hay días que me frustro un poco, que me encuentro con que vaya, que es algo complicado simplemente o reproducir audio o incluso grabar en vídeo. Ahora, actualmente, lo tengo todo más o menos de la mano. Lo he combinado todo, lo tengo más o menos todo digerido y ponerme a grabar tanto un capítulo de algún tutorial para el canal de YouTube como grabar un podcast no me lleva mucho tiempo. Lo cierto es que es pensarlo y hacerlo. Dicho esto, tú podrías decir, claro, es que si estuvieras en otro sistema operativo como puede ser Windows estos problemas no los tendrías. Pues te tengo que decir que probablemente los tendrías igual. A lo mejor es que simplemente no te has parado a pensar o no te has puesto a grabarlo porque a lo mejor si te pones a grabarlo te das cuenta de que vas a tener exactamente los mismos problemas. cómo grabar tanto el micrófono como el audio del sistema operativo, cómo hacerlo o simplemente que a Windows en un momento determinado no le dé la gana de reconocerte el micrófono o de reconocerte los auriculares y no te estoy hablando de casos extraños, te estoy hablando de que a mi mujer esto actualmente le está sucediendo. Tanto es así que hoy ha tenido que utilizar mi mesa de trabajo, ha tenido que utilizar mi sistema, ha tenido que utilizar básicamente Ubuntu y OBS Studio para poderse grabar una sesión. Si esto es lo normal que alguien baje y me lo explique. Si alguien piensa que con Ubuntu no se puede hacer que baje y me lo explique. Lo que sí que tengo claro es que yo sí que lo puedo hacer, lo hago habitualmente, ya has visto. Prácticamente tienes dos sesiones de podcast más dos sesiones de vídeo todas las semanas y sin ningún problema y ciertamente cada vez invierto menos tiempo en la producción. Por supuesto que en la postproducción no invierto nada de tiempo, esto ya te lo he dicho anteriormente, pero en la producción tampoco. Así que ese mensaje que normalmente transmite Juan de Podcast Linux referente a que con Linux sí que se puede yo casi que ya le insistiría en que lo cambiara casi le insistiría en cambiarlo porque con Linux sí que se puede y con el resto ya veremos. Si eso ya veremos, ¿no? Como decía aquí. Al final yo me estoy dando cuenta que mucho, claro, al final también hay que tener en cuenta que nos miramos el ombligo, quiero decir que somos endogámicos, yo solamente miro el trabajo de lo que me rodea, miro el trabajo de, por ejemplo, lo que está haciendo Juan Febles, del trabajo de lo que hace Yo-Yo, entonces son cosas que veo que producen y producen mucho y producen de buena calidad, con lo cual con ese tipo de cosas te das cuenta de que es bastante sencillo hacerlo, no es nada complejo, yo como te digo actualmente lo tengo muy de la mano y hacer un episodio del podcast o hacer un capítulo del vídeo de YouTube pues me lleva a lo mejor pues 40 minutos si el capítulo dura 20 pues el doble 40 entre que me lo preparo no sé qué, no sé cuánto bueno, la preparación normalmente va aparte normalmente la preparación de un capítulo de estos pues me lleva como la de un artículo una hora hora y media depende de lo que esté haciendo pero lo que es la producción y posproducción del audio o del vídeo me lleva pues a lo mejor el doble quiero decir si utilizo 20 minutos para grabarlo pues otros 20 minutos para darle el toque de color lo que sí que tampoco estoy invirtiendo nada de tiempo como ya te he comentado en otros episodios del podcast es en el tema de la publicación en redes sociales ahí sí que me parece una pérdida de tiempo y me parece una pérdida de tiempo porque al final lo importante lo que a ti te interesa es el contenido por supuesto que si no te informo de lo que estoy haciendo pues estás un poco pues perdido tanto tú como yo tú porque no lo puedes consumir porque no sabes que existe y yo porque me siento asustado porque tú no lo consumes pero bueno con independencia de eso no quiero invertir tiempo en el tema de la publicación porque no es algo que haya un trasfondo es más la publicación es efímera dentro de unos días dentro de unas semanas por supuesto que dentro de unos meses esa publicación habrá pasado al baúl de los recuerdos habrá desaparecido por completo mientras que el vídeo del tutorial el artículo del blog el capítulo del tutorial el podcast todo eso van a permanecer ahí para que tú lo puedas consumir a demanda lo puedas consumir cuando quieras en fin que ya te he dado bastante la chapa con todo esto que te quería contar ya has visto un poco de qué fue el taller ya has visto las posibilidades que tienes que si quieres aprender un lenguaje de programación si estás interesado en javascript ahí tienes una buena posibilidad con una ventaja clara respecto a otras opciones como puede ser utilizar un framework como Electron utilizando GJS utilizando javascript directamente en genom la cuestión es que es una aplicación súper súper ligera mientras que si utilizas otras soluciones como puede ser Electron ya sabes lo que sucede que te vas a cascar pues 400 o 500 migas de recursos de RAM y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast un poco caótico quizá pero yo creo que es suficientemente interesante si me vas a preguntar por el tema de la aplicación por el tema del tablero de efectos vuelvo a decir que espero que a finales de julio esté perfectamente empaquetado con algunas modificaciones y ideas adicionales y también para aquellos que preguntaron en aquel momento sobre Rust decirles que es muy probable que si todo va bien para el próximo año para la próxima edición de Es Libre vaya a hacer exactamente lo mismo pero con Rust es decir que el taller vaya a ser sobre desarrollo de aplicaciones nativas para geneulinos utilizando Rust ahí puede ser un buen reto en fin espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes te agradecería una valoración ya sea en iVoox o en Apple Podcast para dar a conocer este tu proyecto te he dejado un enlace en las notas del podcast para que sea más facilito esto de dejar esa valoración ya sabes que sin valoración sin un comentario en Apple Podcast o en iTunes o en iTunes que es lo mismo vaya o en iVoox es muy difícil llegar a todo el mundo y se trata de que cuanta más gente conozca este proyecto cuanta más gente conozca el mundo Linux mejor que mejor recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales que puedes suscribirte a esta red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Javascript con GJS con GTK con el tablero de efectos y con todo lo que te he contado mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves